¿Qué está acá todavía? ¿Qué está acá? Eres el que se encarga de los staff, cosas así, ¿sabes? El día antes de compro Kids Zorro, ¿cuántas noches? Ah, puercos marranos, loco, ya sabía, ya sé que son del team, pero no están del team, brother, o sea que lo puedo bañar caro. Vea la bañada, viste. No, no, team, 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 team. Y no me sirve, digamos. Explícase el truce. El truce, lo que es el truce es esto. Si yo estoy peleando con caro y él tiene un clan. No, yo, a ver, ¿cómo te explico? ¿Por qué tiene tanta vida ese compa, loco? ¡Ese compa morite, compa! El truce es hacer team con otro clan para matar a alguien. Eso es truce. Por ejemplo, yo hago team con el grupo de caro para que... Y eso es truce. Bien, vamos a romper esto, que nos va a hacer falta. Bien. Hacemos esto. Bien. El Ivanoche, ¿me unes a tu clan? A ver, creo que está clan, creo que está lleno mi clan, brother. Bien. Tengo por mejorar mis pantalones, pero mis pantalones... Listo, pantalones mejorados. ¡Corre! Uy, amigo, te empujé. Te salvé a Axel, te salvé la vida, brother. Listo, chat, no necesito mejorar nada, ¿no? Listo, estoy casi full pollo. Ya está, no voy a mejorar eso. Creo que ahora tengo que ir después de la pollo. ¿Cuál sigue? Barra minas. Pollo, gato. Tengo bloques, gato, creo. Barra pb3. Creo que son estos. Ok. Ahí estamos. ¿Cuánto pide esto? Ok, 24 pide esto. Claro, mira. Lo que yo hago para mejorar son... Yo mejoro los... ¿Cómo se dice? Aquí me robó. Ah, verga. 48 bloques. Buena. Oh, gracias, brother. ¡Maten a Geltro! ¿Por qué choriás, bro? ¿Por qué choriás, brother? ¿Por qué me choriás, brother? ¿Yo qué te hice? Ok. Me quedé sin telarán. Voy a hacer esto. Dice, ¿por qué me das... Bro, qué me das por... ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas notch? 19 notch. Ok. Hola, bro. A ver cuánto te bajo, bro. Ah, qué me das por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué me o porque me da bandas... ¿Por qué me van a rincular? Si, yo lo dejaréин say. ¿Por qué me volvelo yo? Coment, un poco. ¡Ejíame ver! ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué me pide esto? ¡Tien! ¿Por qué? ¿Por qué me pide esto? ¡Qué ojete tiene ese caro, loco! ¡Qué ojete tiene, loco! El manager con más suerte del mundo, loco Igual el clan que tiene lo ayuda de una banda, loco Bien, loco Dice, ¿me darías una cabeza zorro por 10 compres gato? Una cabeza zorro A ver, barra PP2 Deja a ver si tengo ¿Cabeza qué? Cabeza zorro 6 Cabeza zorro, tengo una cabeza zorro, bro Tengo una cabeza gato, loco Barra PP3 Dale, bro ¿Cuál es tu nick, loco? Pasame tu nick, loco Pasame tu nick Pasame tu nick, el que me quiera dar los 10 compres Creo que con eso me mejoro una parte de la armadura Estoy consiguiendo la mejor armadura del juego, loco Bien ¿Qué kit me da por 28 compres cabra? No, no necesito cabra, brother Necesito gato ahora Me dice, pero mira el chal, el clan de carros Sí, 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 hace igual, no hace unas faltas Sí, hacía cosas Me regalas un kit pato ¿Qué cliente usaba? Está usando, estoy diciendo, flutter cliente Hola, naco Sé una forma fácil de tener stack de totem Está aquí ahora, después te enseño Buge, dale, bro De una Me voy a matar porque me bajé mucha vida Me devuelvo el inventario ¿Cómo así, brother? ¿Cómo te voy a devuelvo el inventario, brother? Leante, compro el espado, oveja 5 ¿Dónde está el texture pack? Ah, exclamación, discorre, si quieres el texture pack, loco Mirad vos, que acaban ahí el texture pack, el totem, sí, brother Ay, brother Cuidado, brother Ten cuidado, brother Gracias, brother Gracias, miráse su buen servicio que tengo acá, loco Gracias, brother Alto servicio, brother Buen servicio, brother Eh, dime dónde Brian, ¿cuál es tu nick? ¿Qué me ofreciste, Brian? Ok Me tiro una noche ahí, loco ¿Qué te pasa, gato? ¿Qué te pasa, atrevido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué forro! Ese que me envuelve en telaraña es un forro, loco Espaldero, loco Me espaldea nomás, el cagón Cagoneta Ese que pone telaraña de espalda Ese, seguramente ese es el Juanete ese Juanete, no sé quién Ese es el que espaldea por cosas, loco 100% espaldea, loco Pero son, es una banda de clan, loco Es el, es el cadarista Vamos Hola Bien Pero de cuántos son los clans ahí Yo sé que los clans, nosotros tenemos clan de 10 Eh, delante doy 38 Por kit zorro Me voy a meter ahí ese PvP intenso Por las dudas voy a poner Mira todos los que me siguen, brother Ankoz Como Shire 17 Todos me quieren evadir en telaraña, loco Ok Che bro, me invitas al clan Dale, brother Aguantame a ver si alguien se desconectó Matela, gato Volad aquí Ok, cuidado, cuidado, cuidado Me morí ¿Cómo así, brother? Tan rápido Bien Bien Me buggeé Me buggeé Amigo, me cagué buggeando Juego de mierda Me buggeé, loco Casi me muero Ahí me iba a morir A ver chat Dejenme ver Emisión Focus Barra PB3 Cuánto, cuánto A ver Ahí van a ser El trato de espada oveja Por 14 bloques Gatzing Mi espada gato A Z A 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 14 Cod ganada 24 kills 15 muertes Bien, no Yo tengo 5 muertes Y 70 kills, brother Vea Más, más Bien, loco Te hago un médico Cuántos Scott ganados Pero es que los Coches Tú te quedas parado Ahí los campeas Fácil, brother Es fácil Yo hasta lo hace Unido De dos años De anámbria No te la ha, gato Uy, se me delagueó Mi compa Loco Bien, es que están Todas desesperadas Por matarme Gracias a los followers Muestra el pido Teo espada Es de 60 La mía de 52 ¿Por qué? Porque tienes que ir A la mina Pollo Y cambiarla Por la nueva Nada más Eso tienes que hacer Tienes que ir A la mina Pollo Y cambiarla Por la nueva No te pide Compres nada Solamente la cambias Ya está Yo los mato Yo también los mato Pero Es que son muchos Vale Bien 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 Así Bien Bien Me confundo, bro Amigo, ¿qué onda con este clan, loco? No te la hagas, no te la hagas Bueno, me voy de aquí mejor Dice ahí un autoclick Relevante, ¿puedo dar un shulking lleno de coins? Eh, ¿me quieres regalar o qué? Soy 40 notch, ¿por qué? ¿Me hace un empuje, please? No, brother, no puedo regalar cosas, brother Sí puedo, pero no tiene sentido si no farmeas, brother No, 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 no hay veces Déjalo, déjalo, no los mates, por favor No, never, no, never, no, never No los mates, brother, no los mates Ya te van a traer para que tengas No hay traer, brother, no existe el traer Bien, loco, bien Eh, da madre ¿Cuánto le queda esta verga? Ajá, solito no toca, brother Ajá, solito no toca, brother ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó, brother? Ajá, solito no se puede, brother Bien Vamos Gracias por la follow, chicos Gracias por la follow Axel S, ¿vas a morir? Axel S, ¿qué? ¿Qué? Bien, bien, loco, bien Bien Ok ¿Cuáles son esos texture packs? Exclamación Discord, brother Ahí lo vas a encontrar en mi Discord, brother Exclamación Discord Los únicos mods que me caben bien son repocos Bien, bro, bien, bien Tranquilo, bro, tranquilo, bro Eh, mod streamer Contra el que de esto Bien, bro Va, bro, aguantame Vamos Farmean, farmean, farmean los bloques Ah, bien Gracias por empujarme, loco Bien Che, bro, ¿me invitas al clan? Ahí voy, déjame ver, brother Es que está ready Está complicado A ver, chat Eh, alguien que me quería dar los compres y gatos ¿Qué quiere que le dé? Le dé un bacalo, digo, un cabra Dale, viva, naco Lleva a los 15 Bien, naco La mierda, naco Ahí estoy tu, viva, brother Barra, viva Arroba Anaco Ahí tienes, brother Bien, loco Bien, loco Lo que es la actividad de la gente, guacho Bien, gracias por ser activo, brother Muchas gracias por siempre verme, loco Muchas gracias, loco Ahí tienes tu, viva, brother Espero que lo disfrutes, brother Chat, este literalmente creo que Acaba de ser el Vox PP es más jugable Y el Vox PP más Con más PP del mundo, loco Dice, eh, que me da por 57 notch Te doy un Kidzorro Te doy un Kidzorro ¿Cuánto Kidzorro, perro, bro? El perro te da me 45 Bro, me puedes devolver inventario Me saco el servidor Mi nombre es idea No puedo devolver el inventario, brother Si te saco el server Si tienes prueba de que te saco el server Te devuelvo el inventario Pero si, no creo que te vas a conservar Brother Muy dudoso ¿Cómo estuve de ver el nombre de mi amor? Adivina Brother Si me llamo el Iván Mi nombre es Iván, brother El Iván, decime si necesitas algo No, bro, tranqui, tranqui A ver, barra clan Deja de ver si alienta Y conecta Ezequiel está Ezequiel Ezequiel no está Member Kick Ezequiel A ver, chat A ver, los invito a mi clan La gente que falta, loco, a ver Eh Platín Platín Putin si está El Giova Se desconectó Ok El Giova está conectado No está conectado El Giova, ahí está Ahí los invito, chat Aguante bien Los invito a mi clan Para qué cosa Dejame que quede estos pibos Que no están conectados Trueno, se desconectó No, el Trueno está jugando bien No te vi en ningún momento Trueno a ayudarnos SMP Viste, compa Ok El 5 está conectado Sí, también está Bien, chat Bien, chat Eh Bien, loco Eh Dame un kit zorro Invítame Tommy Tommy, ¿qué kit tienes, Tommy? Chat Invito a gente que tenga kit bueno, loco No tan bueno Pero para que me ayude a pbpar Cuatro minutos Estaba en pbp Me sacó el lobby Yo soy perro Ah, litemati Ah, litemati 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 Feli me invite Invítame Eh Yo soy reactiva Que soy reactiva inactiva Te tengo kit oveja Te tengo kit oveja Me uno Me invitas Dale patrulli De una guacho Invita a ser kit gato ¿Cómo te llamas? Tommy Tommy, ¿qué? Tommy Necesito Ahí estamos Ahí estamos Elian, dame dos kit zorro Te pago las noches No mames Tengo uno Tengo un solo Aquí no más Ah, ya lo saqué Ya se lo saqué Te doy 15 Es que no sé No sé quién pone ese mensaje Ah Eh Soy superman Me guarda Es que bra 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 Vamos a ver ¿Cuál es la IP? Exclamación IP, brother Exclamación IP A ver El que tenga Compres gato O el que tenga Cosas gato Que me diga Le doy un kit, loco Le cambio los bloques Que tenga Por un kit Yo te doy Error ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos tienes? Elian, invítame clan Con eso Un own Y un man En un clan god Jeje Ven a dominar Mina gato Ahí voy, voy, voy Say notch Yo necesito Compres gato, brother Tengo 15 stacks Sin comprar Por el kit perro Va, va, va Está bien, va, va Vale Barra Incy 5 A ver Ponerlo en tu inventario Ponerlo en tu inventario Eh, pero hablando de esto El kit perro Tiene 20 stacks De totems Uuuu Que con eso Quieres tú Y el zorro O sea que del zorro Debe tener más, ¿no? ¿Dónde está el easter egg de totems? En la mina vaca Ahí en esa flor Ahí en esa flor está Va, reincy Dejame que le La madre, brother 2 4 6 8 10 12 13 Se faltan 2 stacks, bro Eh Eh, me estafaste, bro 2 4 6 8 10 12 13 Me estafaste, brother Ah, ok, ok Vale, vale, vale Igual con esto ya mejoro Con esto voy a mejorar No sé cuánto Voy a mejorar Creo que voy a mejorar La espada, loco Sí, voy a mejorar La espada Mejora la espada, gato Chihihí Loco, let's go Bien, loco Bien Ahora sí, loco Ahora se va a pudrir todo Ahora voy a quitar más Más loco Ok Voy a esconder un poquito Gracias por la polo, chicos Bienvenido al directo Eh Me gustó, me gustó, me gustó Eh, ok Ah, viste que sí me estafaste 5 Estafador Listo, brother No, bro Yo me hubiera ido, brother Yo me hubiera ido Deniz de ahí No Se salvó Qué ojete Mate a uno Me voy Empuje 5 Conejo Vaca Esto sí me gusta Caballo Bien Gracias por la polo, chat Gracias por el polo Dice Con ¿Qué vergas? Eh Me das mi pilo, pollo Mi cabeza, perro Por descompre, gato Uh Mi pollo Y cabeza, perro Dale, bro No Qué espada, pollo Y qué cabeza Me salvé Eres un crowd, bro Dice Chat, ¿saben por qué no puedo usar No puedo leer la gente Que usa el TTS O los puntos de canal Porque todo es para bien eso Y yo me No sé quién Habla, loco Me vuelan la cabeza Hablando así, loco Y por eso me cuesta leerlos Y entenderlos Ajá, ajá Critication, brother Me dicen ¿Crees que te hagan que te maten? ¿Crees que te hagan que te maten? Bueno, me deja tradear mi filo ¿En dónde? ¿En dónde? Hay muchas texturas Packs Ah, el que estoy usando ahora yo Es el pollito Patito, perdón Patito Está en mi Discord Es el último subido Es el último No hay cómo no te lo pierdas, brother Chat, miren cuántas personas Somos en el server, loco No Más de 500 personas, loco Chat, miren esto, loco No Chat, miren, loco No Más de 500 personas, loco God, amigo God, loco Vamos, chat Sale un sorteito, chat Quieren un sorteito, chat El iban en vedro Solo son En vedro Solo son 200 ¿En serio? Es que Esos son conectados O sea, 200 de vedro Que hay conectados ¿Cómo así Ha aumentado Los filos Ah, aumentamos los filos Por ejemplo El filo gato Era filo 50 creo Y ahora 65 Le aumentamos el filo A todas las espadas Para que quitáramos más daño Y Tengamos una jugabilidad Más estable Más pro Más formas de matar Y todas las cosas, loco Bien, never ¿Te activaste la autocrítica, never? Eh, brother Gracias, brother ¿Y esos hacks, brother? Administrador, usa hacks En mi servidor Termina baneado El higiene Never está chiteado Sí, ya sé Never deja chitear, never Nada que never Como no juega Tiene de las cosas Never Ok, me acabo de ser amigo De un hacker Me pone título Encuentro a mí Estás usando hacks Para el video, loco Tu muerte, manager Ahí estamos Te falta poner en el techo Porque no puede escapar Ay, Dios Dice, ¿Dónde se modifica? Ah, a ver ¿Cómo que cómo se modifica? ¿A qué te refieres? El pepol Tiene hacks El pepol Este Este creo que yo Ya lo había bañado, loco Barra TP Creo que yo ya había bañado Este pibe, loco Una vez Creo que yo ya había bañado Este pibe una vez Bueno, vamos a dejarla Creo que yo ya había bañado ¿En qué box PP está? Estoy jugando Farmbox en mi servidor Exclamación IP, brother ¿Me vas a inventar Por 10 compres, gato? No, brother No puedo hacer eso Sería muy abuso De mi parte ¿Qué versión? La que tú quieras, brother ¿Versión con hacks? Vean, mentira, brother No usen hacks, chat No usen hacks Porque los IP Banean a la verga, brother A ver, chat Tres minutos, loco Liban, me darías Un kit zorro, por favor Chat, en el próximo directo ¿Quieren que hagamos Las nuevas minas? Chat, ¿me confirma La gente del directo? ¿Quieren que hagamos Las nuevas minas Para el próximo directo? ¿Qué dicen? ¿Hacemos las nuevas minas, loco? No era hoy No, hoy era Mejorar las espadas, loco Sí, se armó la podrida Ya, ¿no? Bueno, ahí voy Bien, hacemos esto ¿Te puedo ayudar a hacerlo? Es que tú no me avisas, brother No me dices Nada más que igual Yo planeo en directo Temprano, por directo Dale A ver Igual, Neber ¿Qué opinas, Neber? ¿Me ayudas a hacer Hacemos Pixel Arts Uy ¿Hacemos los Pixel Arts De las nuevas minas En directo? ¿Nos metemos en llamada? Hola El Iván ¿Estás jugando este server? Eh, brother Bien, alto comando Me das mi kit zorro Kit zorro Dale, Lite Te vendo Hola, Fernando ¿Cómo estás? Dale, bro Dale, dale Pero si sabes construir Te puedes ayudar Igual No pasa nada A ver Barra Sí Carcasa de Nokia Para poner las noches Del kit Poner las noches Hola, Anma ¿Cómo estás? Bien, el directo Yo te di Yo te pedí De primero Hola, Jason ¿Cómo estás? Digo, set 0.000 Ya A ver Eh Ah, Lite Mati Ahí está Ah Claro Vale Yo lo que necesito No, bro Ando pobre Me quedan tres totens A mí Me la guié Me la guié Chat 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 Me la guié Ah, ok No pasa nada Alíban me acabo de hacer pija Pero no sé cómo salí Dímelo a mí Que se me acaba de la guiar Al fin murió el caro ¿Se murió caro? Al menos me devueles Mi filo cabeza Por diez Mi filo y mi cabeza No, brother Pero Ok Sí, sí, sí Mañana vemos Qué onda Rompí la base Digo Vale La madre, brother Se lo violaron No, se le acabó Los totens Por eso Bueno, se te acaban los totens Y ahí sí morimos Comenzamos a morir todos No tan solo él Yo también voy a comenzar a morir Eh, de negar Sí, sí, sí Ya sé que eres tú Broder La celo, la celo, la celo Me toco No me toca La concha es su madre nada cuando mi servidor como siempre como está rey tanto tiempo me quedé sin roca chas bueno va a tocar tocar comprar lo que supongo que como que los rocos son caritos no le voy a bajar a sumarse los roques pero bueno vamos a ver que sale lo que a ver trae a no son baratos estamos va a ser esto y esto pensé que eran caro parece que eran caro tranquilo 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 vale chato vale loco me ese rojo me sacó en pp necesito pruebas brother jajaja me gusta tu servicio de la de él ya me hace un kit de chat nos regaló aquí loco los vendo loco vendo por noche el que me dé noche le dio un kilo con me compré un bloque compré un bloque qué te pasa atrevido cuántas recién llegamos a las 520 personas no recién superamos ya llegamos a las 500 no no mames brother están tan re pegadas las modalidades de acá es tu modelo de favorita verdad me alegro lo que sea tu favorita pero por acá no jugamos ver por acá como vos pvp que quema por el hecho nos encantadas ahora te digo te doy un conejo brote un conejo te doy no entre bien tranquilo tranquilos hay ese caballo casi le explota la vida ese caballo hay con chetumare bien loco que veas por 27 noche me sirve brother dale brother ahora te doy cuáles túnica andrés pasan trics pasan trics pasan trics por favor quedas por 54 compres gato al haber compres gato no tengo para darte muchas cosas la verdad elante de 20 todo tenés taqueado por kit zorro 20 todo tenés taqueado por kit zorro no tengo un kit sorteo de un cabra me sirve kit esto tiene nada mal voló de los nuevos modeladores no asignan que loco a ver muestra barres de carcasa ver no tienes no ofrece el iván por el chat el que me de 20 noche le de un conejo 20 no es por un conejo que dicen 20 no es por un conejo de 20 de 20 está por dos kit cabras 20 totens no de 20 totens está quedado por dos kit cabras no no me conviene verdad eso es una estafa para mi brother el iván ok sí sí acepta acepta un kit cabra no para bueno también sí sí la acepto barra en sí jiji como se llama como el chaval que quiere cosas no hagan ese comando de mamá sería me faltan tres rachas para el biembro ya pase mi nick vuelve la pasa por favor y no está aquí conectado brother no está aquí y si era por un kit conejo que no necesitamos barra y si es como se llama anderson anderson no está anderson quedas por siete tótem no está que a dos no 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 los tótem los compro los tótem los compro aquí farmeando en la pregunta porque cuando mato a un boss me da me da solo hierro uy no sé me mataste me mataste con esa pregunta lo conoce de qué estamos hablando porque yo sé que acá no no te dan a tres a qué barra y si y efe andrés 15 aquí está a ver con tus puntos no ha hecho acá en el inventario bra con la noche en el inventario el error ven el spam restas es que es que los tótem que tengo no se me está aquí en pipí a mí me no creo de levantar el kit perro ponen los todos en capo digo las cosas capo las manzanitas capo si tienes leeme si se la cdn ver de lo escuché lo escuché igual caro no fue no debes por acá creo el solía y zorro no tengo más kits horro chat no ahora te van a en el carro de cara te reviste claro mira que yo cuando muera yo no me revivo caro el coche tu mar y claro yo me revivo gato con ella me revivo gato yo me revivo gato vení Se puso creativo Se puso creativo Atrevido Ah, patrolin Patrolin Te invito a mi clan, patrolin Patrolin, a ver Barra clan, barra clan Dejame que quede a alguien que no esté conectado ¿Quién está conectado? ¿Yo estoy atrevido? No, el de general está explicándome, loco Dice, factor o infartos es Él le han quedado por no estar sin contigo en de noche A la mierda No, 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 no tengo, no tengo nada Voy a dejar que me mates Vení a ver Voy a dejar que alguien me mate Miren, para mostrarles que yo cuando muero pierdo todo Miren, miren chat A ver, bra ¿Por qué no me funciona el...? Ahí está A ver, voy a dejar que me mate Miren, barra S Eh, no, never Tú no, bueno, tú never Barra Clan Member Kick Y GN never Matame never Verá Matame de otro lado Vení never, vení Porque aquí me van a robar todo Vení Vení Vení, matame aquí Miren chat Para que vean que yo cuando muero pierdo todo Miren Aquí Agarra S Mata Miren chat, miren chat Cuando yo muera Voy a perder todo Esto va a pasar cuando ustedes me maten ¿Ves chat? Yo no tengo el inventario puesto Yo si muero Es porque Ustedes me mataron ¿Vale? Yo cuando muera Pierdo todo Literalmente pierdo todo Eh Miren, loco Gracias Devuelven mis cositas Che, compa Mis totens Taqueados Ok Ok, brother Ok, brother Me falta algo acá Ah, mis rocket capo Me chorió Bien chat A ver chat León Puedes cambiar Ah No está conectado En donde está Excel ese donde está Ah, no me da que es de bedrock Gio No, nada que ver No existe Tu amigo, brother No, brother Igual, igual No es necesario Que modere siempre Juanchita Tranqui, bro Tranqui, bro No es necesario Que todos los días Estés moredando, bro Tranquilo, bro Igual Tu un día Que no te conectes Chao Te demoteo Eh, brother No, no Tim, Tim, Tim No, no Tim, Tim Tim, Tim, Tim Corre, bro Bien, bro Bien Bien, loco No tengo Me da noche Creo Si, mira Esto lo voy a sacar Vale Porque no tiene sentido Loco El totem Ahí está Ahora sí Bien Vamos a comprar aquí Pociones de velocidad Que nos va a hacer Mucha falta ¿Qué es lo que nos va a hacer